Soy capaz de guiar mi energía Si bajas sucesos que llevo pa' alumbrar Señorita, en su cuarto soy solo de usted Si sus piernas son un juego deseo perder Estás haciendo hermoso este desastre Envidia al espejo por mirarte Quiero aprenderme tu cuerpo hasta el amanecer Algo más allá de la palabra Es que yo símbolo ya no soy nada No soy nada No soy nada No soy nada Noto No soy nada No soy nada No soy nada